Venimos en esta mañana aquí al camping municipal, al balneario, donde nos encontramos con Juan Leguizamón, que es quien está a cargo del camping, y prácticamente de todo el balneario. Queremos que nos cuente un poco cómo va hasta ahora, considerando que son los primeros días de la primera quincena de enero. ¿Qué trabajos están haciendo y cómo ve la temporada? Bueno, buenos días. Acá se está trabajando bien, la temporada bien, gracias a Dios. Está viniendo gente al camping, gente al bañario, a la playa, y como es. Y bueno, se está trabajando también cortando el pasto, en los parques, para tener más o menos condiciones para que la gente venga y se encuentre con algo lindo, lo que tenemos acá en Salto del Bañario, y también en el camping, y podando algunas plantas, también plantas secas, no cortamos los verdes, cortamos los gajos secos para que no, un viento, una tormenta, no vaya a caerse algún gajo arriba de alguna capa o un auto, algo. O sea que estamos trabajando en todo un poco, levantando la basura todos los días, que todos los días hay basura, todos los días hay basura, y bueno, estamos haciendo todas esas cosas. Bueno, gracias a Dios tengo un equipo bárbaro de chicos, que responden y trabajan, trabajan todos los días igual, como es. Bueno. Usted está a cargo, además de lo que decía, del camping, de la limpieza, también del balneario, ¿tiene una buena comunicación, por ejemplo, con los bañeros? Sí, 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 los bañeros sí, hay una muy buena comunicación con los bañeros, también ellos vienen, por ahí precisan algo, nosotros vamos, se lo hacemos, pusimos unas bollas en la playa para marcar los desniveles que hay, pero yo creo que, bueno, a veces abrimos las compuertas y limpiamos, sacando vidrios que tiran, en ese sentido, por ahí la gente no cuida, rompen botellas en la playa, y bueno, eso pasa los sábados, domingos, y bueno, y trabajamos también con los bañeros, codo a codo, ahí siempre voy yo, me doy una recorrida para ver si precisan algo, y bueno, estamos todos trabajando en conjunto. ¿Y están aquí en el balneario y en el camping durante todo el día? Sí, sí, nosotros entramos por ahí a las 6 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, o si no, a veces entramos a las 5 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, que baldeamos la playa, baldeamos bajo el casino, para que la gente que viene a tomar sol no se encuentre con olores feos, con suciedad, que por ahí vuelcan cerveza en la playa, todas esas cosas, así que estamos haciendo todo ese trabajo, para ello lo hacemos los juegos, los viernes, de baldear abajo el casino, esas cosas. Y por ejemplo, hablaba de los parques, ¿en los parques también se hace mantenimiento en esta zona? Sí, sí, ahora estamos limpiando todo el parque Arma Fuerte, estamos cortando el pasto del parque La Memoria, el Tobin, siempre lo hacemos, cada semana, cada 10, 15 días, lo vamos manteniendo el pasto para que no se crezca, porque si no después es imposible de cortarlo. Y lo mantenemos así, porque vienen muchos chicos a hacer gimnasia, a jugar al fútbol, chicas también, con sus profesores vienen, y como ellos lo tratamos de mantener limpio, limpio y prolijo, lo que más se puede. Excelente. Bueno, Juan, con respecto a la temporada, a la gente que se acerca a nuestra ciudad, que pasa unos días acá para descansar, ¿hay mucha gente que ha venido tal vez de otras localidades, de otras ciudades? Sí, vienen gente de acá, de Pergamino se vienen, gente de Morón, de Merlo, de San Miguel, hubo una familia ayer de San Miguel, que vienen a... comen su asadito y se van, como están tan cerca, son 300 kilómetros, dice, vamos y venimos en el día. Y después de todo alrededor viene gente, hasta de Rojas, ¿saben? Vení gente al camping, a acampar, están dos o tres días y después se van. Lo disfrutan, que dicen que es muy lindo, que piensan volver. Y hay gente acá, y acá en la entrada hay un matrimonio que hace 25 años que viene. Los nietos ya eran chiquitos, bueno, ahora ya son de 20 años, así que siempre vienen y van a seguir viniendo siempre hasta que el camping esté en condiciones. En condiciones. Bueno, Juan, la verdad que es importante, ¿no? Todo el trabajo que todo este equipo realiza para que la temporada esté buena y esté linda, no solamente para la gente que visita, sino también para los altenses. Con respecto a los fines de semana, ¿también se manejan de la misma forma? ¿Están acá al pendiente de lo que sucede? ¿Cómo se turnan? Sí, nosotros los fines de semana trabajamos de 6 de la mañana a 12. Pero queda gente acá, dos o tres personas quedan limpiando los baños, quedan dos señoras y dos hombres. Para limpiar a las mujeres, limpian los baños de las mujeres y los hombres, también tenemos un regador que regamos también en la calle y hasta las 6 de la tarde, o sea, de las 7, saben, están ellos. Trabajan de 6 de la mañana a las 7 de la tarde para tener en condiciones los baños, porque viene mucha gente y el que entra, bueno, quiero que se encuentre con el baño en condiciones, no sucio para que, bueno, darle una buena imagen al bañario. Exacto. O sea que podríamos decir que de alguna forma se están controlando lo que sucede dentro del camping y en el bañario. ¿Les haría falta, tal vez, alguien que esté en la parte más bien turística, por ejemplo, o ir al equipo? Sí, sería bueno alguien que esté así en turística también para mandar aquellos folletos, para sacar fotos, mandar fotos para que la gente de la ciudad se entere y la gente que viene de afuera también, para ver cómo está el bañario, cómo se encuentra, para que venga el turismo. Exacto. Porque es interesante también conocer el trabajo que ustedes realizan. Sí, sí, sí. Sí, la gente está conforme. Los baños del camping se mantienen limpios, cada media hora, una hora, entran las chicas a limpiarlo, sea del varón o de mujer. Bueno, impresionante, la verdad, el trabajo que están realizando. Muchísimas gracias, Juan. Y, bueno, haremos una recorrida, entonces, dentro del camping para ver qué podemos ver allí y, bueno, y la gente que viene a visitar nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la nota y, bueno, y a toda la gente que viene a visitarnos acá durante todo el año.